Bueno, esta historia comienza cuando yo tendría unos 7, 8 años allá en mi pueblo, donde yo nací, o sea, yo nací cerca del pueblo Moquehuá en la provincia de Buenos Aires ahí había un... bueno, como todo pueblo había toda clase de personajes y había un personaje muy leído y muy escribido o sea, era un hombre que trabajaba en las tareas del campo pero vivía en el pueblo y era raro, era un bicho raro porque decían ¡No! Don Carlos, se llamaba Carlos Rizo Don Carlos, no, con ese hombre no se puede contar para jugar al truco para jugar a las cartas, porque se lo pasa leyendo nada más y todo el mundo se reía carcajada era un hombre que tenía curiosidad o acceso por conocimiento y de ese hombre, Don Carlos Rizo yo guardo mi primer recuerdo de México porque un día dijo porque los aztecas y yo me sonó raro eso yo no había oído nunca hablar de los aztecas mucho... mira, había oído, sabía de México, así, pero había oído y entonces contó una pequeña historia de... de la conquista de México por Hernán Cortés y a mí me asombró y habló de dos bigotudos que habían tenido mucha injerencia en la historia de México uno de los bigotudos era Emiliano Zapata y el otro era Pancho Villa como todos niños sorprendidos me quedó en el recuerdo como anidando en los pensamientos pero bueno, esas cosas que pasan normalmente le pasa a mucha gente yo no iba a imaginarme ni siquiera que después de muchos años yo iba a terminar recalando en México y adoptando a ese país como como mi segunda patria o sea, porque tiene muchas coincidencias con mis sentimientos y con mi manera de ver las cosas y con la modestia de su gente con la pobreza de su gente solamente esto lo puede entender quien ha sido muy pobre si no has tenido la fortuna de ser muy pobre es muy posible que no entiendas muchos de los países del continente o sea, entender el continente es haber conocido la profunda pobreza pero me ancla en ese recuerdo México y me ancla Emiliano Zapata en otro reciente diríamos no reciente pero yo vivía en Cuernavaca en esos tiempos yo vivía en Cuernavaca en 1978 ahí estuve viviendo un tiempo estuvimos viviendo un tiempo a la familia yo estaba explorando siempre como siempre nuevas posibilidades ya vivía acá en Estados Unidos pero me había ido nos fuimos toda la familia nos fuimos como un año a México y las relaciones que siempre inmediatamente uno se hace con la gente porque la cordialidad del mexicano es ilimitada o sea, enseguida pero yo tenía relaciones y esa relación por el cual yo fui a Cuernavaca ahí vivía un amigo mío un gran amigo mío de México del primer México que yo había conocido en 1960 un hombre que había ganado el concurso de oratoria en Bellas Artes en 1960 Jerónimo Díaz y él vivía en Cuernavaca Jerónimo Díaz vivía en Cuernavaca me dijo ¡Vente a Cuernavaca! ¡Qué esclima! ¡Es fenómeno fantástico! y en esas intervenciones que uno tiene siempre con las amistades y las relaciones buscando oportunidades en fin yo quería que mis hijos crecieran ya yo había estado viviendo en Argentina yo había vuelto a la Argentina había estado 10 años viviendo en la Argentina o sea que el exilio mío ha sido un exilio muy florido porque he vivido y he revuelto y he ido y he venido varias veces a varios lugares pero en este caso de México 68 69 78 77 78 porque mis hijas tenían 7, 8 años o 10 años más o menos y con Jerónimo Díaz él era amigo este es un personaje de Margarita López Portillo la hermana del presidente que había sido de México que había sido la mandamás de México o sea Margarita López Portillo prácticamente decían yo no sé pero decían que ella era la que gobernaba y sí era una mujer de un temperamento y claro nosotros nos hicimos relación porque Jerónimo tenía una cantidad de amigos y ellos él sabía de las inquietudes estas por lo esotérico por los conocimientos por las búsquedas por la hipnosis por el espiritismo todas esas curiosidades que a uno lo han movilizado muchas veces para averiguar a ver qué estamos haciendo acá porque hay cosas que uno no se puede explicar por lo correcto por lo lógico por lo normal nunca entonces se hace unas escapadas dentro del equilibrio no te vas a salir a caminar por las cordizas pero buscando eso y se enteraron parece que Margarita alguien le contó y me invitó a su casa nos invitó y fuimos una noche fue una tarde una tardecita a visitar a Margarita López Portillo que vivía prácticamente en el centro histórico de Cuernavaca Cuernavaca una ciudad maravillosamente histórica porque ahí vivió Hernán Cortés se eligió vivir en Cuernavaca en Cuautra por esa zona después de todas las travesuras que hizo en México o sea ahí está incluso la casa de Hernán Cortés la casa original y Margarita ya en confianza nos visitamos yo creo que fui a la segunda o tercera vez porque surgió gente política gente de la política surgió la historia de México ah dice acá en la esquina había una vieja cantina dice y ahí venía Emiliano Zapata en ese lugar permanente venía dejaba su caballo con sus dos o tres amigos y ahí se pasaba las tardecitas a las noches en la esquina Emiliano Zapata y contó algunas historias de Emiliano Zapata pero yo ya había oído de Emiliano Zapata cuando apareció por allá por 1952 no sé si ustedes se acuerdan no muchos no se acuerdan porque ni siquiera había nacido salió una película interpretada por Manlo Brando que se llamó Viva Zapata ahí trabajaba un gran actor mexicano Anthony Quinn un hombre nacido en Chihuahua y creado acá en Estados Unidos en Viva Zapata entonces yo tenía todos esos recuerdos y ya yo conocía la historia de México o sea parte de la historia la historia de México es tan frondosa que nunca uno puede terminar de conocerla porque está tan plagada de acontecimientos de tanta trascendencia que por más que uno la lea y la relea y escuche comentarios nunca termina de aprender su misterio porque es un misterio porque es todo un acontecimiento de país y claro yo sabía que Tierra y Libertad por aquella película de Brando que yo te digo había sido el fundamento de toda la vida de Emiliano Zapata y entonces la curiosidad y la aproximación de esa idea con nuestros ideales o sea Tierra y Libertad hablaba hablaba de independencia hablaba de soberanía hablaba del respeto hacia los marginados sociales a pesar de que él no era un pobre diablo él había sido un niño de una clase social relativamente que hace social media gente del trabajo gente del trabajo rural en la zona del estado de Boreros que tenía una pequeña hacienda y vivían del trabajo en el campo y él hizo eran nueve hermanos él y otro hermano eran los que más frecuentemente estaban siempre juntos y tal el hombre este representaba cuando muere su padre queda huérfano tenía toda la familia que él se hace el cargo de mantener la familia y proteger a su familia por eso convive con el campesino convive con el imaginado social y convive con que en ese tiempo eran tiempos de la pos revolución ya estaba o estaba en la revolución o en la pos revolución porque ya había ya habían sacado a Porfirio Díaz del gobierno y él había creado un movimiento de resistencia en la zona en la zona del estado de Morelos y entonces ese estado de resistencia le llamó el el ejército del sur que reclamaban justicia y entonces cuando se produce la revolución y ya Madero Francisco y Madero que era el ideólogo y el padre de la revolución mexicana convence a la gente de que era necesario un cambio porque la dictadura porfiriana una dictadura aristocrática de extrema derecha de una oligarquía en el poder con un poder soberano estuvo Porfirio Díaz tuvo 36 años en el gobierno derrotada esa ese gobierno dictatorial porque Madero llama a las armas y se produce la revolución de 1910 y entonces cuando Madero ingresa a la ciudad de México viene en tren en aquel tiempo el tren era muy importante se dice que Zapata y su hermano Emiliano y el hermano el mundo creo que se llamaba lo van a esperar a la estación de tren en la ciudad de México cuando llega y cuando llega se le tiene un gran desencanto Zapata porque lo ve rodeado de todas las oligarcas no lo ve rodeado de pueblo a Madero y entonces sufre el primer desencanto con con la esa revolución que se suponía y venía a a evoluir los los privilegios se establecen relaciones con el gobierno de de Madero tienen una cantidad de reuniones y acuerdan una cantidad de cosas que Madero no le puede cumplir Madero por los compromisos que tenía con la oligarquía y con los restos que estaban del poder feudal que había significado Porfirio Díaz o sea tenía su ejército sus militares que estaban los porfiristas entonces ellos querían seguir por ejemplo Emiliano Mariano Huerta o sea el general que él quería ser el continuador entonces esa lucha enorme que hay entre los los poderes continuaron victimando a las clases marginadas claro yo no soy historiador yo solamente traigo un recuerdo y perdóneme si no tengo la la corrección exacta de mencionar todos los acontecimientos que sucedieron solamente traigo el recuerdo de la figura y su lucha por defender a los pobres el hombre el hombre empeñado en satisfacer la demanda de toda su zona de recuperar las tierras que habían sido usurpadas durante la dictadura o sea él quería que las tierras le fueran usurpadas así que él no es el creador dicen yo no sé no es el creador de la famosa frase tierra y libertad sino que es de un periodista de la época que ahora es muy valorado por López Obrador Flores Magón ese periodista Flores Magón dicen que es el autor de la de la proclama esa tierra y libertad pero independiente de eso hay un gran movimiento pos-revolucionario que quiere hacer quiere validar el propósito de esa revolución que había consumido un millón de muertos o sea había sido un golpe terrible si bien es cierto se habían despojado muchos privilegios pero quedaban intactos sobre todo la gente que podía continuar con el porfiriato entonces en el norte simultáneamente operaba Francisco Villa o sea Pancho Villa con su división del norte o sea el ejército del norte que le llamó que fue un ejército un hombre revolucionario muy cuestionado por su historial porque el historial de Villa no es el historial de Zapata son distintos sin embargo convergen en la idea y existe un plan que se llamó el plan de aguas calientes que es donde acuerdan posteriormente y Zapata proclama el plan de Ayala que es donde le reclama al gobierno justicia le reclama que le devoran a los trabajadores a la gente de campo que le habían usurpado su riguera conclusiones que rompen con el gobierno y al romper con el gobierno se establece porque los militares estaban detrás de Madero y los que continúan la revolución pues incluso terminan con Madero porque el propósito de ellos era repartirse el poder como fuérese entre las fuerzas de esos militares porfiristas o es porfiristas y rompen con Madero porque él ya había roto con Madero o sea él ya no creía en Madero se convocan se convocan a la Ciudad de México se juntan Francisco Villa y se funda Emiliano Zapata y hacen una marcha sobre México y toman la Ciudad de México o sea toman la Ciudad de México incluso toman el Palacio Nacional y cuando llegué a la Palacio Nacional pues gente que no estaba preparada para gobernar Pancho Villa se sienta en el salón presidencial y lo invita a Zapata dicen esto son anécdotas que se siente y Zapata dijo no ahí no me siento porque esa sella está embrujada o sea historias que uno ha ido aprendiendo y escuchando de los mexicanos porque tanto le atrae a uno esas cosas que han sucedido y que constituyeron un ejemplo para todo el continente porque en todos nuestros países hubo revoluciones pero en México participó grandes mayorías y fue realmente el que puso más mártires para la causa de un ideal para acabar con la pobreza y la marginación social entonces para nosotros Emiliano Zapata representa el sueño y la esperanza aún sin conocerle aún sin llegar a conocerlo ni saber incluso su historia porque la verdad que cuando uno investiga la historia o averigua o se entera de la historia tiene muchas coincidencias con nuestras luchas porque el enemigo siempre ha sido el mismo y la marginación social se debe a nuestra ignorancia a nuestra falta de capacitación a nuestra marginación intelectual incluso a que la gente que tuvo en sus manos la conducción del Estado no se preocupó por las grandes mayorías se preocupó por mantener el privilegio de minorías selectas que son las que están gobernando ahora en casi todos los países y si los nuestros llegan al gobierno esta gente esta oligarquía esta gente elitista de esta sociedad clasista no los permite gobernar porque ellos están apoyados por el poder de los medios de comunicación masiva y por el potencial del poder financiero y como las riquezas que tienen nuestros países son extraordinarias el poder financiero se ha posicionado de todos los resortes del poder en todo el continente o sea nosotros podemos ser multitudes y mayoría pero no tenemos acceso a decisiones y mucho menos incluso si por elecciones democráticas llegamos al poder no tenemos posibilidad de conducir el estado siempre nos van a poner los administradores que hacen lo que tenemos nosotros hoy una extrema pobreza y no han sido resueltos nuestros problemas entonces yo quería hoy recordar una cosa tan importante como es la presencia de Emiliano Zapata nosotros afortunadamente conocemos parte de la historia porque hemos sido curiosos en averiguarla porque tiene relación con nuestras luchas fueron otros tiempos fueron otros métodos pero el espíritu de la lucha es el mismo y claro él es muy es muy florida la vida de Zapata porque desde joven él lucha con mucha intensidad y desde joven se siente traicionado defraudado en lo que él creyó por eso se había hecho un hombre muy desconfiado o sea y él siempre pensaba de que el enemigo en cualquier momento lo podía traicionar como al final termina su vida por una traición o sea él es engañado por uno de los políticos más célebres de México por uno de los políticos que realmente se le debe la constitucionalidad del México post revolucionario o sea don Menustiano Carranza que es el hombre que logra digamos consentizar el producto de la de la rebelión de 1910 o sea la revolución mexicana traiciona a Villa y traiciona a Zapata y con los dos acaba con su vida o sea es una cosa increíble que muchos mexicanos muchos mexicanos que yo les he preguntado no no han sido informados de esto o sea hay una cantidad de gente que sí por supuesto sabe pero hay una cantidad de gente que no conoce su propia historia y como son historias de traiciones en política y en luchas uno con la curiosidad que tiene de averiguar por qué pasan determinadas cosas y por qué siendo ideas tan brillantes yo ayer te hablaba de las ideas a veces no se logran consolidar por eso él en su plan de Ayala acusa a Madero de inepto de incapaz o sea coincide con Villa y si coinciden con mucha gente porque indiscutiblemente que Madero era un señorito un hombre con ideales extraordinarios muy buena gente él y su hermano pero se encuentran con leones en el manejo del poder o sea el poder real en México estaba en manos de la gran oligarquía y de sus y sobre todo de ese militarismo que era hijo prácticamente de Porfirio Díaz o sea que no se podían traicionar entre ellos y claro Vitoriano Huerta que fue realmente el ejecutor de todo este desastre era un hombre que estaba prácticamente bajo las órdenes políticas de Don Menustiano Carranza y termina esa rebelión esa rebelión que se llamó la Revolución Mexicana un hecho extraordinario en la historia de la humanidad porque a partir de la Revolución Mexicana se inicia la Revolución Rusa o sea John Reed el periodista americano que cubre toda la Revolución Mexicana del cual nos ha dado gran información de cómo fue la Revolución en sí esa Revolución en los trenes a caballo que después se va a Rusia y contemporáneo y actúa en toda la Revolución Rusa John Reed si tenés oportunidad de poder leer el libro México en Llamas te vas a dar cuenta de lo extraordinario que fue el hecho revolucionario en México entonces uno con la curiosidad característica que uno tiene claro un poco desordenado me perdonarán los mexicanos yo he querido traer el homenaje más que el relato histórico por eso te dije que yo no soy historiador pero el relato tiene mucha importancia porque habla de algo que en el continente nuestro se ha caracterizado por llamarle la grandeza la grandeza de sus hijos la grandeza de sus luchas y las traiciones que siempre han terminado con todas las grandezas por lo tanto como te quiera dicho Madero nunca le pudo garantizar a Villa que realmente iba a ser respetada a Villa y a Zapata nunca le pudo garantizar lo que ellos le pedían que le garantizara la devolución de su tierra o sea después por eso cuando llega el general Lázaro Cárdenas al gobierno que interpreta todas esas luchas lo primero que hace es la reforma agraria o sea la reforma agraria nace en México en el continente nace en México y el que la instrumenta después de haber caído estos líderes es el general Lázaro Cárdenas que reparte las tierras al campesino yo he estado en grandes haciendas que hay en México y de esto saben muchos rodeando la ciudad de México sobre todo en la zona del valle de Cuernavaca hay grandes haciendas grandes sustancias que eran emporios incluso en las mismas sustancias hay cementerios hay iglesias o sea vivían como con unos privilegios increíbles que hoy están todavía y que yo he tenido la fortuna de visitarlas y es increíble es increíble visitar esas haciendas que era el poder feudal que estaba instalado en México con lo cual esta gente luchó o sea yo conozco muchas estancias muchas haciendas del estado de Morelos que es donde trabajaba esta gente que le habían quitado sus tierras o sea hay que conocer México para evaluar las luchas de ese pueblo y como te digo el 10 de abril de 1919 muere asesinado cae en una trampa cae en una trampa donde lo invitan porque le regalan un caballo y lo invitan para un hipotético acuerdo para entregarle tierras y ahí cuando llega a la cita es ascribillado y masacrado o sea por orden del gobierno constitucional de ese tiempo el gobierno que estaba en el poder que era don Venustiano Carranza en fin era bueno traerse al recuerdo porque no sé de alguna manera me me liga a toda la trayecto de mi vida de aquella niñez que don Carlos Rizos me hablaba en mi pueblo de los mexicanos de los bigotudos mexicanos que todo el mundo lo creía un leído y un escribido don Carlos Rizos me dio el pantallazo del significado de la palabra mágica México y yo a lo largo del tiempo como te lo he demostrado he terminado por ser parte muy modesta y con mucho y con mucho respeto de tener tanto vínculo con este gran país que sé y con todos ustedes que son la mayoría de mis seguidores mexicanos en fin hoy traía tres testimonios porque creo que es valioso porque seguimos luchando por tierra y libertad esa frase de Flores Magón tierra y libertad que sello carne en zapata y que todavía hoy se lucha y todo el mundo visualiza la realidad de ese sueño prácticamente posible que hoy está llevando la realidad actual presidente o sea tiene mucho que ver la presencia de López Obrador en todo este proyecto y en todo esto que muy modestamente y muy desordenadamente y sin con el conocimiento profundo tal vez yo te daría que yo traer el recuerdo porque significa este recuerdo más que nada un homenaje me podrán criticar muchos la relación histórica de mi carencia la flojedad de mi argumento histórico porque es natural para desarrollar en 15-20 minutos una trayectoria histórica tan importante como estos hombres que son inconmensurables hay que tener un conocimiento profundo y lo mío es solamente un homenaje lo nuestro es solamente un modesto homenaje a ese pueblo que tanto respeto nos merece te mando un gran abrazo y mañana estaremos en la misma senda tal vez con otro tema gracias